Como marca el costumbre, la comunidad que se identifica como Soque en Tuxla Gutiérrez se reunió en la ermita del Señor del Cerrito para celebrar el ritual de la siembra. Para nosotros la Virgen María representa a la Madre Tierra, nosotros hablamos de la comunidad Soque de Tuxla. En Tuxla nos reconocemos como Soque, todavía muchas personas, muchas familias de ascendencia Soque y realizamos este ritual que es la siembra, en donde se hizo esta casa de hoja de plátano, estas hojas se fueron a traer el domingo aquí a la zona de las riberas de San Fernando y se hace esta casita que de alguna manera representa en la tradición prehispánica el mundo. La tradición consiste en que los hombres arman una estructura en forma de casa que es envuelta con hojas secas de plátano. En su interior se encuentra el lugar en donde las mujeres depositaron las semillas, custodiada por una cruz de madera. Se hizo hoy la casita y dentro de la casita va esta canaleta o esta canoa que representa el Valle de Tuxla. Estamos haciendo esta práctica que no sabemos desde cuándo exista, pero que nos legaron nuestros abuelos, nuestros padres, que ellos fueron campesinos, los soques se dedicaban principalmente a la agricultura. Y con este ritual, que es un ritual, es una ceremonia, se augura cómo va a ser el siguiente año agrícola. El día 24 de diciembre, que es la celebración del nacimiento del niño Jesús, se saca la canoa con una milpita y esa milpita se interpreta, las personas que son campesinas interpretan cómo va a ser el siguiente año. Las personas que participan en estas celebraciones siguen el legado de sus familias, que han formado parte de este sistema de cargos, del que es considerado como el último coguinar de Tuxla Gutiérrez. Y bueno, y esto se hace cada 8 de diciembre, se saca el 24 con el nacimiento, que se arma el Belén, donde van a nacer a los niños Dios, y ahí se pone, es la ofrenda principal, también la idea de que el niño Jesús, que va a nacer el 24, es el alimento espiritual, pero también es el maíz, es la mazorca. Entonces es algo que solamente se hace en estos lugares, no hay en otra parte que se haga. Y también, hasta donde yo tengo su razón, de todos los pueblos soques, solo Tuxla se hace. Con esta actividad, inician los festejos del mes de diciembre en este lugar, en donde el 25 de diciembre se celebrará la fiesta más grande, dedicada al conocido como Señor del Cerrito. Esta ermita se ubica en la segunda sur entre sexta y séptima sur de la capital chiapaneca. Pueden venir a visitar al Señor del Cerrito, que es el 25 de diciembre. El 24 de la noche se hace la danza de los pastores. Entonces aquí en el Cerrito es la única ermita tradicional soque de Tuxla que queda, que anteriormente fue Kowiná. Y este es el único lugar de tradiciones y costumbres que hay en nuestra ciudad y que los que participamos, pues, orgullosamente nos reconocemos como soques o suñipón. Con imágenes de Christopher Kanter, Pa'alerta Chiapas, Eric Chanomi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!